Sí, la verdad que tenemos una propuesta muy interesante para todos los sancarlinos y la zona que vamos a salir todo el verano desde San Carlos a Camboriú y a Canasveiras así que ya no van a tener que trasladarse a Santa Fe ni nada por el estilo así que vamos a salir de acá con los cuales nuestro y demás y con una propuesta interesante económicamente sobre todo viste que la parte del dólar está muy volátil, que esto que va, que viene, que sube y que baja y que las elecciones de por medio, bueno, lo que le vamos a ofrecer desde San Carlos Viajes y Turismo que contratando el viaje, haciéndole la reserva con un 30% de la seña pueden hacerlo con tarjetas de crédito y demás, le congelamos el precio del dólar porque todos los paquetes de Brasil hoy van a estar marcados en dólares Pueden decir el dólar, hoy está 61, pero está 80, van a tener un aumento del 30% No, o sea... No, si hoy no lo congelan, eso es lo que sucede Sí, sí, es así, claro, tenés razón en eso Si hoy, por ejemplo, te acercás y me decís, Freddy, quiero ir a Camboriú Bueno, hacemos la reserva Y ahí, si el dólar está 61, te queda 61 Exactamente, o sea, nunca vas a tener que sufrir si el dólar se fue a 80, 90 Viste, con las elecciones por medio, hoy ya no sabemos Y bueno, y de estas propuestas van a estar marcadas en viajes que arrancamos en realidad en diciembre de 5 noches, con desayuno, con cena, dependiendo del hotel a elección tanto en Canasveira como en Camboriú También podemos hacerlo en enero o febrero de 7 noches o en marzo también de 5 noches Más o menos tenemos que estar hablando unas 5 noches en hoy 18.000 pesos que pueden hacerlo con el programa también ahora 2 en 12 cuotas sin intereses solamente con un gasto administrativo o si no, Canasveira que va a estar rondando los 315, 320 dólares desde ahí para arriba porque mejorando la calidad hotelera el precio va subiendo Pero desde 18.000 pesos entonces se puede tener una vacación soñada en unas playas con aguas cálidas y con toda la alegría brasileña Exactamente, más o menos de 18.000 pesos podemos estar arrancando y bueno, también dejarlo tranquilo a la gente que al ser el precio en dólar, viste, que hoy nos asusta mucho haciendo la reserva al viaje, se le congelamos el precio que bueno, que les ayude también a organizarse con los pagos y no decir, bueno, mañana si se me va 80 el viaje se me sube No, o sea, ya te quedas tranquilo que el viaje te queda pesificado Bien, con este monto cubre el traslado en los buses de ustedes y también el alojamiento Exactamente, en algún caso también con desayuno y cena Así que, no, y bueno, la asistencia al viajero, coordinación permanente y después ya tienen equipos de receptivos si quieren hacer alguna excursión opcional o no Eso es lo que hoy estamos promoviendo y bueno, ya dentro poquito también vamos a tener algo de Mar del Plata, de Mendoza, Salta, el sur del país algo de Bariloche también, y bueno, catarata, siempre soñada la catarata pero bueno, la idea de este momento y de esta nota era decirle a la gente que se quede tranquila que puede hacer una reserva en dólares y dejarla congelada en pesos por más que tenga una deuda, no es que es necesario que la cancele ya un 30% del valor del viaje, puede ser con tarjetas o no y después de ahí ya le queda el 70% le queda pesificado que también lo pueden hacer en efectivo, tarjetas, haciendo pagos como les quede cómodo También está válido destacar que los referentes del turismo brasileño entienden perfectamente la situación económica del país y también hacen un esfuerzo para seguir conquistando al viajante argentino Es que en realidad Brasil, la parte sur de Brasil es toda parte de turismo argentino no hay otra, es como Punta del Este, también en el Uruguay, la dominan los argentinos pero también el brasilero se puso en consideración y bueno, nos dieron estas promociones que la verdad que vale la pena comentarlas y bueno, que la gente lo sepa que no se quede asustada que el dólar le vaya cambiando si no llegan a pagar el viaje porque realmente pueden hacer una seña, pueden hacer pagos cortos mientras se haga una reserva, el dólar se les congela en el momento del día de la reserva Fernando, ¿dónde pueden comunicarse los interesados? Bueno, pueden llamarnos al 421-260 o al 421-976 sino por la página de Facebook o la fanpage ¡Gracias! 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 ¡Gracias!